Esta propuesta es para que todas las personas vengan a disfrutar martes y jueves 19.30 horas, acá en el parque Tiscornia. Zumba Mix consiste principalmente en venir a bailar, a disfrutar, a quemar calorías, como dijiste vos, pero principalmente a disfrutar. ¿Por qué Zumba Mix? Zumba Mix porque vamos a bailar, pero además de bailar vamos a hacer una parte también localizada. ¿Por qué? Para adaptarlo a todo tipo de público. ¿Cómo es? Bueno, los que conocen Zumba saben que si hacemos una hora completa de Zumba quizás no va a estar adaptada a todo público. Entonces la idea es esa, que esté adaptado a todo público, por eso el Zumba Mix va a ser Zumba más un poquito de otras, mechándolo con un poquito de otras actividades. No hay restricciones de edad ni de género para todo el mundo. Es para todo el mundo, por eso justamente lo adaptamos a así, Mix. O sea, en ese Mix va a entrar un poquito de localizada, quizás alguna vez una vuelta al parque y así, viceversa. Bueno, la gente que no conoce, ¿cómo se la cautiva? ¿Cómo se la seduce a la que realiza esta actividad? Que bueno, cada vez tiene más gente que la realiza. Es verdad, se la cautiva porque es muy divertido, porque acá venimos a disfrutar. No se piensa, solamente uno fluye. Fluye, uno viene, se divierte y la pasa bien. O sea, el que nunca hizo Zumba, que pruebe, ya sea acá en el parque, en un gimnasio, en donde sea, pero que pruebe Zumba, que es alegría, tu hora feliz, como siempre lo decimos los profesores de Zumba. ¿Como actividad física, diferentes grupos musculares que van a trabajar? Se trabajan todos los grupos musculares, todos. Y bueno, los invitamos a todos, gracias a Aprendizaje y Deporte, esta actividad de Zumba es posible. Bueno, también estoy acreditada, soy miembro SINC de Zumba Fitness, por eso, bueno, estoy habilitada para dar las clases de Zumba. Así que bueno, es gratuito para todas las edades, para sexos también, están invitados los hombres. Y como es, martes y jueves, 19.30 horas. Carolina, contanos un poquito si habías hecho Zumba, ¿qué te parece esta iniciativa que surge de la municipalidad? Bueno, yo sí, estoy haciendo Zumba en todos lados, me parece algo fabuloso, porque la verdad que bailar es muy lindo, es liberador, la pasás muy bien, es hermoso, es muy lindo. ¿Recomendarías esto a gente que por ahí no lo conoce, a otras mujeres? Sí, por supuesto, sí, sí. ¿Qué te parece que pueda ser gratuito, que sea público? Sí, me parece perfecto, porque hay mujeres que no pueden acceder, entonces me parece muy buena idea.